Buenos días, hoy es 14 de mayo de 2020, aquí Radio Tapia para toda la hispanidad. Hoy vamos a hablar del análisis algebraico aplicado a la matriz MENA. El análisis algebraico sirve para poder encasillar cuestiones que son muy complejas en sistemas que puedan ser explicados. Esto es el coco de las personas cuando están en matemáticas iniciándose. Es un concepto abstracto que tiene muchísima aplicación en el mundo concreto, pero para las personas que están iniciándose, al ser un tema conceptual y no verlo en la naturaleza, o todavía no saben verlo en la naturaleza, puede ser muy complicado. Pero os aseguro que es un tema muy sencillo, muy fácil, tan sencillo y tan fácil que yo, que suspendí siempre todas las matemáticas hasta el COU, me enamoré de esto y me he hecho experto en matemáticas y en sistemas algebraicos. El caso es una matriz como un crucigrama muy enrevesado y enedimensional. Todos los sistemas de la naturaleza se dividen en dos grupos, sistemas libres y sistemas ligados. Los sistemas libres también se llaman determinados porque tienen solución, tienen una, muchas o infinitas soluciones. Los sistemas ligados son aquellos que no tienen solución. No tienen solución por ser mundos paralelos, mundos incompatibles, mundos ligados. La misma cosa dándole miles de vueltas. Los peritos en sus determinaciones utilizan este lenguaje. Dicen, las pruebas son compatibles o son incompatibles con tal suceso. Recordemos la situación. La magistrada Alegret había metido en el cajón de las diligencias indeterminadas. El lenguaje matemático describe la realidad. Al menos es lo que se deduce de la salida del expediente indeterminado que la magistrada Alegret abre al fiscal Mena y a 60 autoridades más. Guardia Civil, fiscales, magistrados, forenses, miembros de la policía científica, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el 2 de noviembre. El día 23 de noviembre, la magistrada Alegret decide sorpresivamente archivarlo todo sin dar explicación. La magistrada Alegret y la fiscal pasan de un sistema compatible a un sistema incompatible. Dan un salto de sistema sin dar explicación técnica ni lógica alguna. Hay constancia de un texto escrito supuestamente por Mena en que se cita con ambas magistrada y fiscal para llegar a unos acuerdos sobre Rolluela. Que tanto la magistrada Alegret como la fiscal Comte pasen de ser las investigadoras a ser las abducidas por el propio Mena que les convence de que todo lo archiven y hagan negocios particulares con él que les darán mucho dinero. Antes bien tendrían que perseguir a Rolluela modificando las pruebas y haciendo desaparecer una y cambiándolas de sitio para perseguirlo y hacerlo ir a la cárcel. Una vez todo archivado, en esa tranquilidad ya le dice Mena a la magistrada vamos a olvidarlo de Rolluela y vamos a pasar a nuestros negocios que son mucho más lucrativos. Sin embargo, el hijo de Rolluela padece 10 años de cárcel y el propio Rolluela cae sospechosamente gravemente enfermo. El papel de la Guardia Civil con altos mandos imputados y algunos directamente en materia de crímenes que van desde el caso Gutiérrez Mellado, el periodista Antonio Herrero, la muerte propia del padre de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni siquiera eso debió hacer que ella se apartara del caso. Sin embargo, siguió indebidamente. Tras esto, en 2010, cesa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y aparece haciéndose cargo de asuntos sobre el proceso separatista para dilucidar que los golpistas que ella está encausando no cometen ningún tipo de delito. Ya a la par que el magistrado Porrero, el cual había sido descubierto robando archivos de la propia Fiscalía de Cataluña. A partir de los archivos de la diligencia indeterminada, por unos motivos indeterminados que no explican ni la fiscal ni la propia magistrada, la magistrada María Eugenia Alegret pasa a ser una magistrada ligada en vez de una magistrada libre y por tanto estar dentro de la misma trama criminal que supuestamente lo está el fiscal José María Mena Álvarez. Y concluyo que es incompatible con el ejercicio de la magistratura en un estado de derecho. Eso es todo por hoy, día 14 de mayo de 2020. Desde Radio Tapia para toda la hispanidad, Juan Manuel Molina, investigador operativo y estadístico. Juan Manuel Molina, investigador operativo y estadístico.